El artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo, que data del 1974, se reglamentó recién en el año 2022, en marzo de 2022, tras un reclamo histórico del movimiento de mujeres sindicalistas, pero también tras un fallo judicial que instó al Estado Nacional a reglamentar este artículo, que estaba siempre como en un lugar medio de vacío legal. Por un lado hablaba de que en función de cuántas mujeres tuviera un establecimiento, iba a tener que tener una guardería para sus hijos e hijas, que eso de alguna forma tiene implícita la idea de que las únicas personas que llegan con una responsabilidad de cuidado al trabajo son las mujeres. Si en el establecimiento trabajan más de 100 personas, ADRED pusimos personas para pensar en todas las identidades de género, y también para plantear la idea de que todas las personas tienen, o queremos que tengan responsabilidades de cuidado porque queremos que eso esté bien distribuido, si vos contás más de 100 personas, sean esas personas en relación de dependencia o estén incluso bajo otro formato pero desempeñan tareas en ese espacio, entonces la empresa tiene que ofrecer una de estas cuatro opciones que voy a decir ahora. Primero, constituir un espacio de cuidado para los hijos e hijas e hijes de los trabajadores y trabajadoras que tengan menos de cuatro años, digamos. ¿Por qué? Porque a partir de la sala de cuatro está la educación obligatoria en la Argentina, pero por debajo no es obligatoria todavía y lo que sabemos es que hay muy poca infraestructura educativa y de cuidado para esas edades. Puede compartir un espacio con otros establecimientos que empleen más de 100 personas en la zona, en un radio de dos kilómetros para que sea posible y beneficioso para el trabajador o la trabajadora dejar a sus niños en esos espacios. Puede ir a una tercera opción que es contratar plazas vacantes en otro espacio de cuidado de la zona y una cuarta opción sería reintegrar a los trabajadores y trabajadoras al menos el 40% de lo que hayan gastado en contratar. O servicios de cuidado en el domicilio, o sea, bajo el régimen de casas particulares registrado, o lo que hayan gastado en la contratación de una plaza o un vacante privada en un espacio de primera infancia o un jardín de infantes o una sala maternal. También habilitada. Detrás del artículo 179 hay una lucha de mucho tiempo porque está dentro del reclamo sindical y feminista por el reconocimiento y la redistribución de las tareas de cuidado. Si el cuidado está feminizado y familiarizado, la calidad de cuidado que recibís depende de cómo está constituida tu familia, si vive en tu misma ciudad, cómo te llevas con tu familia y qué bolsillo tiene tu familia. Todo eso no genera condiciones de igualdad. Entonces hay una invisibilización general del cuidado, no está contabilizado en el PBI, entonces no ha sido considerado un tema público, no ha sido considerado un tema de los varones, por eso los varones tienen solamente dos días de licencia por paternidad, todavía en la idea del contrato de trabajo, con una idea de que ellos simplemente van a anotar al registro civil a los niños y después no tienen ninguna responsabilidad en las tareas de cuidado. Y creo que como parte de esa invisibilización se entiende que haya sido tan difícil implementar este artículo que hablaba de que en el establecimiento alguien tiene que resolver el cuidado de los chicos para que las personas y principalmente las mujeres puedan trabajar. Yo creo que la brecha que vemos en términos de género en las tareas de cuidado que se ve con las encuestas nacionales de uso del tiempo que hoy tenemos en Argentina que muestra que nosotras, a nivel mundial incluso, porque también lo ve la OIT a nivel mundial, las mujeres tienen una jornada laboral entre trabajo remunerado y no remunerado más grande que la de los varones. Y te hacemos mucho más trabajo no remunerado que los varones. Lo primero que te dice eso es que la meritocracia no existe, porque si nosotros trabajamos más y ganamos menos, entonces no funciona en función del esfuerzo. Pero más allá de eso, lo que te está diciendo es que las posibilidades que tenemos nosotras de participar del mundo del trabajo remunerado son menores porque tenemos menos tiempo disponible. Por un lado, trabajamos menos horas. En promedio en Argentina trabajamos 10 horas menos. Las mujeres que trabajan remuneradamente trabajan 10 horas menos que los varones. semanalmente. Entonces eso ya es menos plata. Después, además, vamos a sectores que se reconocen menos, que tienen menos valor social y se pagan menos porque están asociadas a las tareas de cuidado. Una trabajadora de casa particular, que es uno de los sectores donde somos mayoría, gana 12 veces menos que un trabajador minero, que es donde hay mayoría de varones, y donde todavía se considera que si entra una mujer a una mina, da mala suerte. Y además, después ascendemos menos en las estructuras, en las empresas, etcétera, porque somos justamente las que no nos podemos quedar después de hora a la reunión importante o las que nos tomamos licencia o nos podríamos llegar a tomar a licencia o somos las que faltamos si el chico se enferma. Entonces, ahí ves como, si vos querés cerrar la brecha salarial, primero tenés que cerrar la brecha en los cuidados para que podamos participar de forma igualitaria en el mundo del trabajo remunerado. Nosotros en el Estado Nacional constituimos una mesa interministerial donde cada uno fue sumando acciones y hoy hay como un mapa de políticas, ¿no? Yo diría, tenemos un mapa federal de los cuidados, tenemos un programa que se llama Registradas, que es para justamente apoyar a las familias trabajadoras en la contratación de trabajadoras de casas particulares registradas, tenemos el reconocimiento provisional del cuidado, tenemos un programa de infraestructura de cuidado a nivel nacional que está construyendo centros de desarrollo infantil en todo el país, y además enviamos al Congreso un proyecto de ley que plantea licencias igualitarias para que los varones sean igualmente responsables, pero también para que los empleadores digan, ah, tengo la misma probabilidad de que se me vaya a un varón o a una mujer a cuidar. Sabemos un montón de empresas y un montón de empleadores que ya hicieron esto antes de la existencia del 179, y en la práctica esto les redundó en más productividad, menos rotación de personal, más involucramiento con el plan de la empresa o del establecimiento de trabajo, así que nosotros vemos la agenda de la socialización de los cuidados como una inversión que hace el Estado, pero que también tiene que hacer el sector privado. Yo creo, y como economista leo muchas veces que los indicadores que hemos construido desde la economía y que utiliza el mundo empresario y empleador son muy cortoplacistas, entonces hay cosas que en el corto plazo parecen un costo, pero en el mediano plazo son inversión. Justo en este momento vengo de Río Grande, Tierra del Fuego, que es uno de los municipios más industriales que tenemos en todo el país, y donde ocurre mucho además que migran familias de todo el país para trabajar puntualmente ahí. Entonces, por ejemplo, escuché un caso de una mujer de Entre Ríos que se mudó con su marido a Tierra del Fuego, a Río Grande, él entró en una fábrica y ella se cuidó con su hijo, que tiene un año y medio. Ella empezó a sufrir violencia de género por parte de él, sin ningún ingreso ella, o sea que no podía separarse porque dependía económicamente de él. Y ahora una de las fábricas que está ahí en Río Grande empezó a instalar el espacio de cuidado que pide el 179, entonces ella puede dejar al chico ahí y empezar a trabajar ella, y al mismo tiempo separarse de esa persona que estaba ejerciendo violencia sobre ella. O sea que es una política muy completa y muy concreta. Te planteas que nadie se salva solo sola, que todos somos interdependientes, pero también, y esto lo digo como economista feminista, que la economía como está, al haber dejado afuera los cuidados, es como que cambió los fines por los medios, ¿no? O sea, finalmente vos dejás tu vida para sostener la economía y en realidad lo que tendrías que hacer es una economía que te permita sostener la vida. Esta agenda es una agenda necesaria para los sindicalismos, para los feminismos, pero también para un proyecto de justicia social que tiene muchas banderas como la reducción de la pobreza, la informalidad, el desempleo, que si no le pones una mirada feminista es muy difícil terminar de resolverlas. Así que yo creo que ahí hay un círculo virtuoso para adelante que tiene que ver con esto, pero que además también le hace bien a la economía. Son todas políticas que emplean a personas que están en los desiles más bajos de ingresos. Entonces es una redistribución de abajo hacia arriba y que es, creo yo, cómo funciona bien la economía argentina y cómo funciona bien en general la economía mundial cuando va de abajo para arriba y no de arriba para abajo. Las políticas de licencias, 179 o incluso registradas, mejoran el bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras, quizás en una forma no convencional, pero que a nosotras nos importa mucho que se contabilice también. Porque si no pasa que son las compañeras sindicalistas las que llevan esta agenda y muchos compañeros que están sentados en las esferas más altas del poder, incluso sindical, no tienen esa agenda en la cabeza. Si uno se pregunta, ¿qué rol tiene el sindicalismo en este? Y la verdad que todo, porque en realidad es un logro del sindicalismo que tengamos esta reglamentación, ahora es hacerla conocer y después hacerlo cumplir.